Final de la Champions Real Madrid-Liverpool vamos con este 1x1 Como entrenador me voy a quedar con Jurgen Klopp actualmente para mí el mejor entrenador del mundo En la portería Thibaut Courtois a pesar de que Alisson es un gran portero Como lateral derecho Alexander-Arnold aunque hay que decir que Calvajar ha vuelto a un grandísimo nivel Militao antes que Matip sin ninguna duda Y aquí me tengo que quedar con Virgil van Dijk para mí el mejor central del mundo Como lateral izquierdo tampoco tengo demasiadas dudas Andrew Robertson fundamental en el engranaje del Liverpool me quedo con él Pasamos al centro del campo y como medio centro de contención esta temporada me quedo con Fabinho Casemiro me parece mejor pero creo que ha estado a mejor nivel Fabinho a lo largo de toda esta temporada 21-22 Entre Modric y Henderson es que creo que no hay que hacer ni la comparación Luka Modric Y aquí algo muy parecido a lo de Casemiro y Fabinho Creo que Kroos es mejor pero Thiago este último mes y medio o dos meses de competición Ha estado a un nivel bastante más alto que el del alemán Así que actualmente me quedo con él aunque no sabemos si va a llegar a la final Entre Salah y Valverde poco más que añadir me quedo con Salah Entre Vinicius y Luis Díaz es cierto que el colombiano ha rendido a un grandísimo nivel Desde que llegó al Liverpool pero me quedo con Vinicius Junior Y por supuesto Karim Benzema es bastante más en estos momentos que Sadio Mane Y aquí el otroợt es mujer Y aquí el otro alco